El presidente Abinader aspira a fomentar el turismo de salud en el país mediante la creación de una línea especial de crédito en el Banco Nacional de Desarrollo y Exportaciones y la creación de una mesa especial de seguimiento. Abinader explicó que la idea es que el BANDEX disponga de un fondo para financiar proyectos del mismo tipo y cualquier otro del área de la salud. Tener ese fondo especializado, que va a tener fondos locales y también fondos de organismos multilaterales para que el sector salud al mismo tiempo que crea empleo, que crea trabajo, este tipo de instalaciones o una nueva clínica, un nuevo hospital, un nuevo laboratorio, todo eso ayuda también a la calidad de vida de la República Dominicana. El mandatario hizo el anuncio este martes en la inauguración de una planta de producción de medicamentos de laboratorios LAME en el Parque Cibernético de Santo Domingo, con una inversión de 3 mil millones de pesos, la cual aportará 500 empleos directos y 1.500 indirectos, aumentando en un 800% la capacidad de producción de la empresa.